Palomo, don Graciano, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy apenados, porque es una pena con las cosas tan chulas que hace Yolanda Díaz y la pobre que incomprendida, no la aplauden, ¿no? Dicen, hemos alcanzado un acuerdo bilateral, con los sindicatos y el gobierno, pero es unilateral porque vienen a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Y sobre todo ella, que tantas amistades tiene en comisiones soberanas del Partido Comunista, ¿no? Bueno, esto es de coña. Sinceramente, es que no tiene un pase, salvo el tema fundamental que veo que lleva usted en su programa hoy con el tema de Kuwaiti, ¿no? Que eso ya son palabras mayores precisamente cuando el Parlamento Europeo ha declarado o sea, presta a declarar de forma inmediata que los crímenes etarras fueron de lesa humanidad e imprescriptibles, ¿no? En fin, pero como usted me pregunta por el salario mínimo interprofesional y... Sí, don Graciano, porque sobre todo me llama la atención que efectivamente Yolanda Díaz hable de diálogo con los agentes sociales, pero en realidad, ¿qué diálogo si solo ha pactado con los sindicatos nada más? Que además les tiene en el comedero, ¿no? Subvencionados. Bueno, son hiper subvencionados porque les ha subido un 57%, tanto casi como ha subido a la cesta de la compra, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir sobre esta histórica enviada por el Altísimo para redimir a los españoles, es que todo es histórico. Se levanta por la mañana, histórico. Todo lo que hace es absolutamente histórico. Incluso ir a ver al Papa, que supongo que no le informaría que ahora van a abrir sendas, comisiones de investigación sobre lo que sucedió a la Iglesia Católica y la pederastia. Bueno, pero seguro que son chulísimas, hombre. No, las dos comisiones, ¿no? Ambas comisiones serán muy chulas, ya verá. Bueno, entonces, quiero decir que se la presenta, aparece en los medios, posa como si fuera esa señora de lo que el viento se llevó. En fin, todo es histórico. Oiga, mire, en España había democracia plena, no como ahora, que según The Economist, que es una democracia defectuosa, había democracia, había sanidad gratuita, educación gratuita y generalizada. Pero es curioso como todo es absolutamente histórico. Incluso sus arromacos con el presidente de la COE, ¿no? Si no fuera bastante patético, pues, digamos, me lo tomaría en serio. Pero es que esto es absolutamente de broma. Creo que hoy está por Castilla y León. Pero todo esto, ¿por qué sucede? Sucede, pues, porque el señor Sánchez lo permite. Y lo va a seguir permitiendo. Tanto lo del Cubati como lo de esta Eleonor Roosevelt a la gallega, que nos ha llegado. Es una estadista sin par. No tengo palabras, se me acaban los epítetos. Es una fuera de serie. Y yo creo que es que además se lo cree. Porque el otro día dijo, me acosté el jueves tarde. No sé si estaría trabajando o tendría alguna visita al cardenal Osoro. Yo me levanté el viernes pronto. ¿Y qué cree usted que hacen los pasteleros? Y los que sirven el café en los bares a las seis de la mañana o a las cinco, en algunos casos. Es una cosa absolutamente patética. Y en el que no tengo adjetivos para adjuntar más. Vuelvo a decir a esta estadista sin par que nos ha ofrecido la zarza y viviendo. Bueno, don Graciano, está claro que estos días andan todos por sus tierras. Están todos por Castilla y León. El próximo domingo hay elecciones. Están todos los políticos de visita haciendo campaña por ahí. Y está claro que todas estas medidas que anunza el gobierno, teóricamente tan buenas y tan chulísimas todas ellas, son para tratar de arañar votos. ¿Qué le parece que el gobierno esté utilizando su posición prevalente de poder utilizar los recursos del Estado al estar en el gobierno para hacer campaña a favor del PSOE? Pues, ¿qué me va a parecer, señor Algarra? Es que estamos viendo cosas chulísimas que nunca habíamos visto. Y de ahí que observadores independientes, como ha sido el panel de The Economist, pues hablen de democracia defectuosa. Todo es secreto. Los viajes son secretos. Los gastos reservados son secretos. Los viajes al Vaticano son secretos. Y ya, pues claro, la utilización espuria, que es corrupción también. Desde luego que es corrupción de los fondos públicos. Pero, mire, esto... Yo soy muy aficionado a las series norteamericanas políticas. Y hay una afamada serie que se llama House of Car. Y cada día se parece más España y, sobre todo, el presidente Sánchez con uno, el protagonista de la serie, el presidente Underwood, que supongo que muchos de los televidentes lo habrá visto. Domina el Parlamento, está genuflexo. Lo estamos viendo el otro día con una cosa ridícula de que un diputado no puede votar lo que él quiere, aunque no era el más listo de la reunión, desde luego. Pero tiene todo. Tiene absolutamente todo. Y lo único que se diferencia es que tiraban... En House of Car, en relación con esto, es que tiraban periodistas a la vía del tren. Pero, en fin... No les dé ideas, no les dé ideas, don Graciano. Pero en el resto... Que ya sería lo que nos faltaba, ¿eh? En el resto es, vamos, cosas inauditas que nunca pensábamos después de la restauración democrática que podíamos por estos lares, ¿no? Vamos a ver lo que sucede el domingo. Pero tengo para mí que mis paisanos, entre otras cosas, por el frío que hace, son gente seria. Pues más vale que sean serios y que sean conscientes de las consecuencias que tiene su voto. Veremos lo que ocurre. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo, siempre es un placer. Un abrazo, hasta luego.